¿A quién tenemos aquí? Este es Richard. ¿Conoces a este pájaro? ¿Un pequeño pájaro? Debemos migrar antes de que llegue el invierno. Con grandes sueños. Nos vamos a África. Solo hay un pequeño problema. Eres un gorrión. No puedes migrar. Casi me la cuelas, papá. ¿Papá? ¡Esperad! ¡Os olvidáis de mí! Un gorrión quiere atravesar el mar volando hasta África. ¿África? Pero es una locura. ¡Andiamo! ¿Qué te pasa? Tengo miedo a las alturas. No importa lo que seas, sino de lo que eres capaz. Pues mostremos quién eres en realidad. ¡Fallad! ¡Me pacto! Esto sin duda lo incluiré en mis memorias Richard la cigüeña ¡Oh! ¡Me gusta!